Disney nos sigue sorprendiendo con sus películas live-action sobre sus princesas y en esta ocasión Mulan es la propuesta que desde este momento está robando la atención de muchos fanáticos y seguidores de este personaje. Vemos en el tráiler la esencia que caracteriza a la protagonista llena de acción y valentía. Aunque en redes sociales se ha apenado mucho el caso de algunos de sus cambios que ha sufrido con respecto a la propuesta original, tratando de ser un poco más fiel a la realidad para terminar con esta controversia por el cambio de personajes consentidos del público como el dragón Bush. Sin embargo, tras algunos de los experimentos fallidos live-action de La Casa Disney, este film puede sufrir de algunas críticas y suposiciones bastante penadas antes de tiempo, sin darle oportunidad de demostrar que puede ser algo muy interesante con la aparición de una nueva villana con el poder de transformarse en alcohol. La versión instrumental del tema Mi Reflejo es sublime y genera sensaciones de nostalgia que de verdad encanta. En lo personal me siento muy emocionada ya que este personaje es uno de mis consentidos del mundo Disney y me muero ya por ver esta película. Así que no te puedes perder más detalles de este producto aquí en Gluck MX.